¿Qué es el goleador de talleres en la Copa Argentina? Seguir por el buen camino, así que, bueno, hablemos lo posible para poder seguir en la Copa, que es lo más importante. ¿Qué sienten cuando, bueno, Gonzalo, convertís goles para talleres, ahora en la B Nacional también convertiste, y vos, Gastón, convertiste goles decisivos en la Copa Argentina? Ah, alegría, una alegría por el hecho de que uno trabaja para esto, el delantero finalmente vive del gol, pero, bueno, siempre digo que lo más importante es que el equipo gane, ¿no? Nunca, cuando pienso individualmente me parece que no va a ir mal, entonces tratamos siempre de pensar en el equipo, así lo hicimos el año pasado y, bueno, y ahora queremos también seguir por el mismo camino, así que, bueno, ojalá siga conquistiendo y siga ayudando al equipo a conseguir victorias, que es lo que todos queremos. Ah, bueno, los personajes contentos, contentos por los partidos que se dieron y, bueno, sirvieron para hoy estar acá, para estar peleando por esta Copa, que para nosotros es muy importante, así que, bueno, los goles fueron gracias al equipo, por el buen trabajo y, bueno, una cosa de ir así. ¿Qué significa Arnaldo Cial en sus carreras? Ah, un técnico importante que tuve, que he conseguido lo más importante en mi carrera junto a él, que es el ascenso con talleres, así que, bueno, la verdad que obviamente estoy agradecido a que él me haya querido traer, y, bueno, contento también de trabajar porque son tan pequeños. Ah, bueno, y a mí también, la verdad que, bueno, me marcó mucho porque tuve la posibilidad de tenerlo en Madrid también, y, bueno, logré la sensualdad y acá en talleres fue importante, así que, la verdad que muy agradecido. Están a un paso de llegar a las semifinales. ¿Cómo palpitan el partido contra Estudiantes de Buenos Aires? Bien, sabemos que va a ser un rival durísimo, si bien por ahí viene de perder el fin de semana, es el primer partido y seguramente también están en un periodo de adaptación como nosotros, porque hay muchos chicos nuevos que han llegado en el equipo y, nada, muy ilusionado y con muchas ganas de pasar, sabemos que va a ser muy complicado, pero, bueno, la ilusión la tenemos. Y sabemos también de que a Estudiantes nadie le ha regalado nada, así que ha llegado acá a esta instancia igual que nosotros, por mérito propio y, bueno, trataremos nosotros de seguir haciendo lo que hicimos hasta ahora y poder seguir adelante.